Hello mi gente, Víctor Lívaro en el Guru con ustedes, estamos en el bloque de los resultados, hoy estamos al lunes, lunes 23 de enero del 2023 y vamos a decirte lo que pasó en la cartelera de anoche, anoche domingo o ayer, pero ayer domingo porque hay sitio, hay países, dependiendo del horario, que cuando en este lado del continente americano ya es por la mañana, allá es en la tarde, cuando aquí es de noche, allá, como es, allá están de madrugada y así sucesivamente. Bueno, decirles que tenemos para ustedes resultados del fútbol balompié, del fútbol americano, de la NFL, tenemos también, tenemos también resultados del baloncesto de la NBA y del hockey sobre hielo, también que está pasando en el primer gran slam de la ATP, que es nada más y nada menos que allá en Melbourne, Australia, el Open australiano, y que ya entró, ya pasó la etapa de octavos de finales y están ahora en la etapa de entrando a cuartos de finales. Decir que para nosotros es importante siempre llevarles a ustedes lo más temprano posible pues las informaciones. Agradecer FJ Puertas y Ventanas, expertos de seguridad, shooter y demás que están en las charles de goles Villamella, atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo y están disponibles, tu, 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 829-928-5270. Haz tu cita, deja de coger lucha con cerrajería, ya vive una puerta que no cierra, que no abre, que hay que forzarla, que está pegada, que hay que cepillarla, que hay que arreglarla. FJ Puertas y Ventanas están para ti. 829-928-5270 y también vamos gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización, eso es limpieza y protección. Hay mucho COVID, cuídate tú y cuida tu familia. Ellos están en el 809-930-1111. Ducto Limpio y Ducto Grasa, los expertos, los especialistas, los que están certificados y los que están preparados para todo lo que tenga que ver con higienización y con COVID. Ya lo sabes, 809-930-1111. Vamos a entrar en materia de inmediato, vámonos con fútbol balón pie. En el fútbol balón pie, para la jornada del domingo 22, en la Liga Española, el Villarreal le ganó una por cero al Girona, mientras el Elche y el Osasuna empataron a un gol por bando. El Barcelona, con un gol de Pedri en el 35, minuto 35, venció una por cero al Getafe y eso le permite al Barcelona mantenerse ahí en la lucha de la competencia. El Real Madrid visitaba al Athletic Club y el Real Madrid con un gol de Karim Benzema en el minuto 24 y otro tanto de Toni Kroos en el 90, ya casi en el final del partido, pues le dio la victoria 2 por cero al Real Madrid sobre el Athletic Club. En la Liga MX, la Liga de México, los Pumas de la UNAM vencieron 4 goles por 1 al León, mientras que el Querétaro y el Atlas, en una guerra de goles, empataron a 3 cada uno, o sea, 6 goles entre estos dos equipos. El Pachuca venció 4 goles por 1 al FC Juárez y bueno, pasando ahora a la Premier League, el Leeds United empató a cero con el Brentford, mientras que el Manchester City le ganó 3 por 0 al Wolverhampton. Tengo que el Arsenal versió 3 por 2 al Manchester United también y decir ahí, ahí Niketak, Niketak, dos goles en el 24 y en el 90, o sea, cuando el partido estaba también entrando a definitorio, o sea, que estaban igualados, señores, en el 89, un minuto 89 igualados y vino Niketak, Niketak, y entonces ya Saka había, había pues anotado en el 53, por el Manchester United, Rafford en el 17, o sea, el Manchester United comenzó ganando adelante, luego entonces en el 24 el Arsenal empató con el primero de Niketak, luego se fue arriba el Man U con el de Martín, no, el Arsenal se fue arriba con el de el Saka, y luego Martínez empató en el 59, ahí estaban igualados a dos, hasta que vino entonces Niketak en el 90 y le metió el gol de oro para ganar ese encuentro. En la Serie A de Italia, el Udinense venció una por cero al Sampdoria, mientras que el Monza y el Sassuolo empataron un gol por bando. Tengo que el AS Roma con un gol del Sarawi en el 45 y otro de Abraham en el 49 venció dos goles por cero a la Spezia. Tengo que la Vecchia Señora, la Juve, empató a tres goles con el Atalanta, un duelo, ahí Ángel Di María anotó un penal en el minuto 25, Milik en el 34 y Danilo en el 65. Por el Atalanta, Lockman en el minuto 4 y en el 53, mientras Miley anotó en el minuto 46. Me voy a la BBB, a la... A la Hermann Bundesliga, a la Bundesliga. El Borussia Dortmund venció ayer cuatro goles por tres al Augsburg, cuatro por tres el BBB ante el Augsburg. Mientras que el Borussia Möncheng cayó ante un Bayern Leverkusen, que le ganó tres goles por dos. En la Júpiter League de Bérgica, tengo que a Van Terp, que venció cuatro por uno al Standard Leach. El Anderleach le ganó una por cero al Serain. El Brujas empató a dos con el Royal Charleroi. Y el Kaateng venció tres por cero al Truidinense. Tengo entonces en la Championship de Inglaterra, que el Southernland venció dos por cero al Middlesbrough. Y en el Sudamericano Sub-20, Ecuador venció una por cero a Bolivia. Uruguay le ganó tres por cero a Chile, en la primera división de Costa Rica. El Zapriza, que es uno de los más populares, le ganó una por cero al Guadalupe. Mientras que el Sporting San José venció una por cero al Pérez Celedón. En la Liga Nacional de Guatemala, el Gustato ya venció dos por uno al Municipal. El Iztapa venció tres por uno al Deportivo Míxico. A Chihuahua y Coban Imperial, pues terminaron empatados a cero goles. También Comunicaciones y Sina Bajul. Tengo entonces en Honduras, eso es un repaso, en América Latina. El Olimpia venció cinco por cero al CD Real Sociedad. Y en el Campeonato Chileno, la Universidad Católica le ganó tres por cero al Everton CD. El Colo-Colo, el Colo-Colo de Chile, el famoso, el que tiene el Indio, le ganó cinco por dos al Copiapó. Y el Curico Unido le ganó una por cero al Coquimbo Unido. Tengo ya en Perú también, mucho, mucho, en Sudamérica se está jugando mucho. Se postergó, en Perú se postergaron todos los juegos, todos los partidos, por la situación política que hay. Y en el Campeonato Carioca, tengo que el Resende le ganó dos por uno al Boavista. El Volta Redonda le ganó tres por dos al Audax Río. Mientras que el Fluminense le ganó una por cero al Madureira. En el Campeonato Paulista, el Palmera y el Sao Paulo empataron a cero goles. El Sao Bernando empató a un gol con el Santos, el equipo donde Neymar creció, y Pelé también. El Botafogo le ganó una por cero al Mirasol. Y el Santo André le ganó dos por uno al Ferroviaria. Déjame ver qué más. La RDIs de Holanda. El Herringvein venció tres por uno al Groningen. El Tuente venció dos por cero al Utrecht. El Feyenoord empató a un gol con el Ajax Amsterdam. Y con el Alkmar, que le ganó tres por uno al Fortuna Cittard. En Portugal, el Baritimo le ganó una por cero al Estoril. El Gil Vicente le ganó tres por uno al Cazapilla. Y tengo que el Famalicao empató a cero goles con el Río Ave. Ya para finalizar, entonces, vamos con... Wow! Realmente una cartulina grande, pero vamos a darle duro. En la Copa de Italia, el Anercy y el Balfour empataron a un gol. El Nantes empató a cero goles con el Taon, pero el Nantes pasó en penales, igual que el Anercy. Cuatro a tres el Anercy y cuatro a dos pasó el Nantes. Es que ya es definitorio. El Lepuy empató a cero goles con el Beerson, pero el Beerson ganó en goles cinco a tres. El Lille le ganó dos por cero al Pau. Y tengo que el Auxerre le ganó cuatro por cero al New York. El Lens le ganó tres por uno al Brest. Y en la Superliga de Grecia, el Atenas le ganó dos por uno al Iónicos. El Lamia empató a cero con el Evadicaos. El Pau Xalónica tres por cero al Patinaicos tradicional. Y una por una, el Olympicaos empató con el Atrómicos. Ya en la Superliga de Turquía, finalmente, el Sivasport le ganó dos por uno al Gasehir. El Alanyansport empató a dos goles con el Fahid Karagumuruk. Y tengo que el Bexita venció dos por cero al Cahiersin Sport. Finalmente, el Transmonstorport le ganó cuatro por cero al Istanbul Port-Sort. Me voy rápido para poder. En la Caster Premier League de Sudáfrica, el Orlando Piratas le ganó cuatro por uno al Stellenbosch. Y el Super Sport United empató a un gol con el Richard Bay. En la NBA, en el día de ayer, jornada de siete partidos. El equipo de Los Ángeles Clippers venció 112 por 98. A Dallas Maverick ese partido se dio 12 puntos por debajo de la línea, que era 222. Y el H-Desencuentro lo ganó el equipo de Dallas 54 por 49. Miami venció 100 por 96 a New Orleans. Ese partido se dio en, déjame ver, 21.5 por debajo de la línea, que era 217.5. El H-Desencuentro lo ganó el equipo, déjame ver, 51 a 47. Lo ganó Miami y el primer cuarto lo ganó New Orleans 32 por 23. Tengo entonces que Toronto venció 125 a 116 a los New York Knicks. Ese partido se dio 17 puntos y medio por encima de la línea, que era 223.5. Ese partido en el H lo ganó el equipo de Toronto con marcador de 62 a 53. Tengo entonces que 101 para Oklahoma, 99 para Denver. Ahí cayó Denver, Denver del jockey que estaba lesionado. Tengo ahí que ese partido se dio 33 puntos por debajo de la línea, que era 233. Hicieron 200 entre los dos y el H-Desencuentro lo ganó el equipo de Oklahoma con marcador de 52 a 47. Tengo entonces que Phoenix le ganó 112 por 110 a Memphis, que ha caído un par de veces. Ese partido se dio 10 puntos por debajo de la línea, que era 232. Y el H-Desencuentro lo ganó Phoenix 62 por 47. Así que tengo entonces que el equipo de Brooklyn venció 120 por 116 a Golden State. Ese partido se dio, déjame ver, se dio piquen a 236, que era la línea. Y el H-Desencuentro lo ganó el equipo de Golden State con marcador de 62 por 60. Finalmente, los Lakers vencieron 121 por 112 a Portland Trailblazers. Ese partido se dio 6 puntos y medio por debajo de la línea, que era 239.5. Y el H-Desencuentro lo ganó Portland con marcador de 71 por 46. O sea que los Lakers hicieron un rebase fenomenal. El jugador americano de la NFL, ayer domingo, dos partidos. Cincinnati Bengals venció 27 por 10 a Buffalo. Ese partido se dio 11 puntos y medio por debajo de la línea, que era 48.5. El H se lo llevó Cincinnati con marcador de 17 a 7. El otro encuentro, el equipo de San Francisco 49 en un partido cerrado y viniendo de atrás, venció 19 por 12 a Dallas Cowboy. Ese partido se dio 15 puntos y medio por debajo de la línea. Fue de baja notación y el H-Desencuentro, era 46.5 la línea y el H-Desencuentro se dio 9 a 6 a favor de San Francisco. En la NHL, rápidamente, en overtime, New Jersey Devils le ganó 2 por 1 a Pittsburgh Penguins. El tercio pasó empatado a un gol por bando y la línea se dio 3 puntos y medio por debajo, ya que el tope era 6 y medio. 2 por 1, Los Ángeles King vencieron a Chicago Blackhawk. Ese partido se dio 3 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Los Ángeles, 1 por 0. 4 goles por 0. Boston Bruin le ganó a San José Shark. Ese partido se dio 2 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Boston, 1 por 0. Final, 5 goles por 3. Winnipeg Jet le ganó a Philadelphia Flyers. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Winnipeg, 3 por 1. Y finalmente, Arizona Coyote, 4 goles por 1 a Vegas Golden Knights. Ese partido se dio un gol por debajo de la línea, que era 6. Y el tercio lo ganó Arizona Coyote, 1 por 0. Bye, bye.